¡Esa silvestre! ¡No, no, no, sé ridículo! ¡Anda, va, va, vamos! ¡Bájate de ahí! Debería d-darte de palos. ¡Vamos, vamos! ¡G-g-gatote cocobate! ¿Y ahora qué, qué, qué? ¡Chispas! ¡Las cosas que, que, que tengo que tolerarle a este c-c-c-gatototonto! ¡Es solo una arañita pequeñita! ¡P-pero qué cobarde eres! ¡Va-vamos! ¡Tengo sueño! ¡Ya, ya, ya! ¡Llamaré al empepeado de noche! ¡C-c-c-creo que están dormidos! Entonces firmaremos el registro y bu-bu-buscaremos una habitación. Arreglaremos todo esto, mamáñata. Oye, p-p-pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué me empujaste? ¡Ah! No, 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 no seas tonto. ¿Acaso eres un guiso, fr-esquiso, fr-f- fr-'squiso, fr-f-f-f-f? ¿Un mamaniático depresivo o algo? ¡Silvestre! ¿Qué tratas de hacer? ¿Despertar a todo el hotel? ¿Pero qué? ¿Tan todo donta? ¿Pelearte con animales disecados? ¡Qué suerte tuvimos en encontrar una su suite desocupada! Ahora vamos a dormir Te sentirás mucho mejor en la mamamañana ¡Ay, gatito simpático!